Hoy, igual que ustedes están aquí, mi nombre es Juan Manuel Rafael y soy abogado. Y estoy aquí con compañeros de mi trabajo y de muchas otras oficinas que en el medio de su quehacer diario se integraron a esto. Y lo hago porque ese sueldo que se está abregando en cada oficina de estas, cada día sirve para menos. Porque no nos sirve tener trabajo sin tener país. Porque no sirve de nada tratar de hacernos la ilusión de que estamos viviendo bien o que estamos subsistiendo. Cuando no estamos dejando nada para nuestros hijos y nuestros nietos. Tenemos que parar la diáspora y la diáspora se para en la calle. Porque lo que les quiero decir es que lo que estamos haciendo no es generando un suceso. Esto es un proceso. Y el principal no lo que estamos haciendo al estar aquí parados hoy es demostrándoles a quienes están desconociendo nuestros derechos ciudadanos, nuestros derechos ciudadanos, nuestros derechos constitucionales y nuestros derechos humanos, es que estamos protestando. Es que no nos jalamos a esto. Y si bien con seguridad no va a haber la misma cantidad de gente de ayer, el punto no es de cantidad sino de calidad de la protesta. Sabemos que viene gente de Sucre, de Altamira, de Santa Fe y vamos a volver a ser mucha gente. La intención de esto es que el gobierno sepa y entienda que no es que no estamos oponiendo una resistencia normal a un gobierno malo, sino que se hizo ilegítimo por inaceptable. Los procesos políticos se logran a través de un pronunciamiento militar, a través de un proceso electoral o a través de una sentencia judicial. Esos tres árbitros están secuestrados. La institucionalidad del país no está funcionando para resolver el conflicto que tenemos en Venezuela. Y la única manera es que así como yo, que soy un ciudadano igualito, que ustedes agarren este micrófono para darles un mensaje, todos repliquemos el mismo mensaje. El objetivo de hoy es estar aquí. No importa que seamos 100.000, 2.000, 5.000. No importa si vamos a la Solano o a la Autopista. Es decirle al gobierno que estamos aquí porque estamos dispuestos a defender nuestros derechos. Porque yo no puedo vivir sin ese Ávila. Porque yo no puedo vivir sin esta ciudad. Yo solo sé ser feliz aquí. Y le debo lo que soy a este país igual que ustedes. El cansancio no es opción. Y no es opción porque es un proceso largo. Yo les aseguro que quienes están gobernando tienen una enorme preocupación. Y es que así no se puede gobernar. Así no se puede mandar. ¿Qué sentido tiene el poder por el poder mismo? Y si están acaltonados y no quieren soltar el poder por miedo, hay que tender a algún puente, pero que dejen el país en paz. Y les insisto, he tomado algún riesgo al agarrar este micrófono, porque este no es mi oficio. Mi oficio es defender la Constitución. Es dar clases sobre el derecho constitucional. Mi oficio es abogar. Pero y si no abogo por Venezuela, ¿qué hago? Tengamos fuerza. Entendamos que el objetivo de protestar es protestar, coño. No es estar parcheando por algún lado para que el gobierno se vaya hoy. Es un proceso, es una erosión por la base. Un proceso que genera fisuras internas que las estamos viendo. ¿O es que ustedes creen que la Guardia Nacional está encantada con el Plan Zamora? ¿Les gusta el Plan Zamora? ¿Están a gusto? ¿Les parecerá bien echarle bomba a sus compatriotas? Pues ayer la dignidad atravesó el río Guayre. Y atravesó el río Guayre. Porque esos venezolanos estaban desesperados. Y los que les estaban tirando bombas también. Porque ese no puede ser el papel de un cuerpo de seguridad del Estado. Eso es contra natura. La Guardia Nacional y el Ejército, la Policía Nacional Bolivariana, está para preservar nuestros derechos humanos. En la medida en que se les pide que atente contra esos derechos humanos, ellos mismos estarán descontentos. Y eso es parte del proceso. Y es un proceso largo. Y en cualquier momento, así como se les fueron las ruedas y cometieron el gravísimo error de haber firmado esas dos sentencias absurdas que lo que hacen es ratificar lo que viene pasando desde hace un año, en algún momento ese árbol termina de tambalearse. Y les aseguro que hoy, gracias a las protestas, estamos más cerca, mucho más cerca, de un proceso electoral. Porque es a lo que el gobierno le tiene terror. Y lo que queremos es votar. Y vamos a votar. Así que resistencia, lucha y protesta. Calle, voto, fe y esperanza. Gracias.